sean bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión continuaremos con las clases de fundamentos de programación y en esta ocasión vamos a trabajar con la introducción a programación orientada a objetos para empezar qué es la programación orientada a objetos es un paradigma perteneciente a la familia de paradigmas imperativo es decir es un estilo específico de programación con esto qué quiero decir en algún punto había platicado en algún vídeo de que existen varios estilos o formas de programar que se pueden hacer con diferentes lenguajes de programación la programación orientada a objetos es uno en específico dice según la guía de iniciación del lenguaje java de la universidad de castilla la programación orientada a objetos es decir la POO trata de amoldarse al modo de pensar al hombre y no al de la máquina esto es posible gracias a la forma racional con la que manejan las abstracciones que se representan entidades del dominio del problema y a propiedades como la jerarquía o el encapsulamiento y yo sé es una definición un tanto confusa que tiene algunas palabras que podríamos considerar un tanto rimbombantes si quieren verlo así pero lo que trata de decir es que trata de modelar el mundo de el mundo o lo que estás programando más bien cómo funciona o interactúa en el mundo por ahorita que veamos un ejemplo se verá un poco más claro para que podamos hablar de qué es programación orientada a objetos hay al menos cuatro características que se deben de cumplir estas varían según el autor que ustedes consulten y según el libro que ustedes consulten sin embargo por lo menos estas cuatro se mantienen más o menos constante en todos los libros la cual es encapsula abstracción perdón encapsulamiento herencia y polimorfismo y si para este momento creen que ya les explota un poco la cabeza no se preocupen vamos a ver las cosas por partes bien para que se pueda entender un poco más este concepto voy a hablar un poco más acerca de algunas cosas relacionadas a la computación por ejemplo abrí hace un momento una tienda en línea y precisamente puse para colocar algunos tipos de computadoras que fueran baratas hay que destacar que como estamos en pandemia mucho de lo que son estos equipos han subido bastante pero esto va a ayudar un poquito a entender el cómo funciona el paradigma orientado a objetos lo primero es que si notamos para cada computadora para cada producto vamos a tener que hay un título el título por sí mismo nos da una descripción de qué esperar por ejemplo dice computadora gamer stream pc gaming bla 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 amd athlon el modelo del athlon la velocidad del procesador la cantidad de ram que viene incluida el almacenamiento y en el caso específico el sistema operativo que trae que es un free 2 que básicamente lo que les está diciendo es que no trae windows y que se tendría que instalar ustedes windows por su parte y viene algunas cosas como por ejemplo aquí viene un número de parte que este es importante para las tiendas en línea y luego viene una serie de características por ejemplo que procesador o familia de procesador utilizan en este caso amd athlon tiene tarjeta de vídeo en este caso no por eso hay una tachecita una memoria interna de 8 gigas tipo de memoria que utiliza tdr4 capacidad total de almacenaje en este caso sería un tera y el sistema operativo instalado que viene siendo free 2 pero si yo checo más abajo tengo las mismas características el nombre el procesador que lleva la velocidad la cantidad de ram el tipo de disco duro que utiliza su capacidad en este caso ssd dice que tiene una radeon vega 8 y que tiene free 2 entonces en este caso si debería de tener una una tarjeta gráfica cuestión de investigar algunas cosas pero de nuevo viene el número de parte la familia del procesador si bien aquí no viene la tarjeta de vídeo inmediatamente viene tarjeta memoria de interna tipo de memoria ddr4 que es la misma que ddr4s de ram sólo que aquí pues se les fue la onda la capacidad de almacenaje es 240 gigas y el sistema operativo si voy bajando voy a toparme con cosas similares el nombre el número de parte aquí si nos dice que hay teclado mouse y monitor por eso está más caro que es un ryzen 3 esa familia del procesador la memoria interna tipo de memoria el la capacidad del disco duro y propiamente el sistema operativo entonces hay características que se repiten como hay características que se repiten eso nos va a permitir en algún punto poder modelar hacer una abstracción de lo que implica tener una computadora por ejemplo en una tienda en línea como lo es ciberpuerta pero si no me creen que esto es así chequenlo por ejemplo en otras tiendas en línea esta por ejemplo es 330 ohms esta no es una tienda en línea de computación sino principalmente de implementos de electrónica sin embargo tiene algunos elementos interesantes por ejemplo viene de nuevo el título obviamente su precio viene un número de parte usq cuando está disponible y más abajo viene la parte de las especificaciones me voy a concentrar un poquito en las especificaciones porque pueden ser variadas de nuevo aparecen el tipo de procesador cuánta ram trae qué puertos lleva en este caso puertos usb y cuánto da de amperaje algunos elementos de electrónica como el header que son para colocar cablecitos la salida de vídeo que tiene puedes tener audio y vídeo a través de un plug de 3.5 milímetros que es como el de un audífono hay manera de colocar audio y vídeo en ese plug tiene hdmi tiene para soporte para cámara sd sdi o lcd sin procesar si es de este tipo tipo de almacenamiento usa una memoria micro sd que tiene una tarjeta de red etcétera vamos a notar que hay varios varios elementos sólo como nota por ejemplo una raspberry pi una raspberry pi 3 es un tipo de computadora muy limitada muy chiquita principalmente pensada para electrónica pero que perfectamente sirve por ejemplo para programar java o para programar python o para programar varios lenguajes de programación también permite perfectamente escribir documentos eso sí nos sirve para hacer algo más potente no podrían por ejemplo programar para móviles eso sí no se puede hacer una raspberry luego tenemos que también hay otra raspberry y de nuevo se repiten algunas cosas como por ejemplo el nombre el SKU obviamente el precio cartas disponibles y si nos vamos a especificaciones pues de nuevo qué tipo de procesador cuánta ram tiene qué tipo de tarjeta de red lleva que si tiene bluetooth número de puertos y un gran etcétera siempre va a haber ciertas cosas que se van a repetir este modelo de raspberry tiene mucha más potencia que el de acá por eso es más caro pero también tiene la capacidad por ejemplo de servir para escribir programas en java ahora esto solamente funciona con electrónica pues también incluso con portales grandes de venta en línea como por ejemplo puede ser mercado libre por aquí estaba buscando algunas computadoras y busqué algunas computadoras baratas que fueran este que dieran un cierto servicio por ejemplo aquí vemos que hay una computadora que es de este modelo viene en su nombre obviamente viene en su precio si ni tiene stock cuántas unidades se pueden comprar y si vamos más abajo viene características principales mercado libre ya detectó algunas características principales que son importantes por ejemplo la marca que en este caso es hp modelo, procesador, disco duro y hay algunas extras pero principalmente vamos a ver que se marcan estos esta computadora que cuesta 1500 pesos por ejemplo puede servir para programar y para hacer varias tareas a lo largo de por ejemplo el periodo de universidad y es bastante accesible pero hay que tener en cuenta que es un producto usado y como tal no tendrá mucha vida algunos de estos equipos llegan a durar uno, dos o hasta tres años pero no tanto sin embargo yo veo otro equipo y voy a notar aspectos similares viene el precio, viene la descripción y de nuevo mercado libre ya detectó algunas cosas que son iguales la marca, modelo, procesador y disco duro y vuelven a aparecer aquí marca, modelo y disco duro si yo checo incluso otra computadora de características parecidas que se parece ahorita mucho a la de acá pero no es exactamente la misma voy a notar que se vuelve a repetir este patrón y por ejemplo en esta también sucede lo mismo podemos darnos cuenta de que pues si son computadoras usadas pero a pesar de todo se siguen manteniendo ciertos conceptos iguales bien aunque no lo crean muchos de estas páginas están programadas con paradigmas orientados a objetos con diferentes lenguajes de programación aunque nuestro objeto de estudio es el lenguaje de programación java lo cierto es que pueden pasar en diferentes lenguajes de programación propiamente entonces vamos a ver cómo podríamos representar por ejemplo el registro de una computadora en venta de alguna de estas tiendas en línea con un programa en java bien al proceso de pasar de algo que existe físicamente en este caso como puede ser una computadora con sus características y crear una representación virtual a través de software en un lenguaje de programación le llamamos abstracción repito no es un concepto del todo nuevo en programas anteriores estábamos haciendo por ejemplo la simulación de lanzar un dado pues esa simulación de un dado es una abstracción porque físicamente yo no estoy lanzando ningún dado pero la computadora simula un funcionamiento de un dado a través de una cierta cantidad de código entonces cuando hablamos de abstraer las cosas trata de tratar de tomar elementos que existen y pasarlos a la computadora como elementos de software que se comporten más o menos igual en este caso vamos a hacer algunos ejemplos por ejemplo aquí estamos hablando de computadoras acá también estamos hablando de cierta manera de computadoras y aquí estamos hablando de computadoras cuando hay varios elementos que tienen cosas en común lo ideal es crear una clase ojo una clase que tenga que ver con mi objeto de estudio las clases regularmente son agrupaciones de características que tienen muchos objetos en común entonces voy a crear una clase y como yo estoy trabajando con computadoras mi clase se va a llamar computadora computadora.java dejen que abra tantito mi código entonces si yo voy a hablar de computadoras en general mi clase se va a llamar computadora hay varias reglas de cómo se deben de nombrar las clases una de ellas se las había platicado en algún momento que las clases siempre empiezan con mayúscula y la otra es que regularmente los nombres de las clases no son en plural siempre son en singular entonces en este ejemplo vamos a crear la clase computadora vamos a colocar public class computadora ahora un dato curioso o relevante es que cuando nosotros vamos a tratar de modelar algo que existe en la realidad con elementos de software regularmente esa clase donde vamos a colocar todo ese tipo de cosas no va a llevar un mail y eso implica que en ocasiones vamos a tener que hacer varios archivos o varios programas que nos permitan cargar o manipular datos desde otro archivo qué quiere decir con esto que ahorita voy a definir la clase computadora y no va a tener un mail porque es una clase que me ayuda a definir las características principales de una serie de cosas u objetos que existen en la realidad entonces para esto voy a tomar alguno de estos como ejemplo creo que en ese sentido la que está más ordenado son los de mercado libre porque si yo noto acá hay algunas variaciones que no me agradan de todo por ejemplo aquí si hablan de una tarjeta de video pero los demás no hablan de tarjetas de video y sin embargo aquí bueno sin embargo mercado libre si agrupa como que los elementos principales que es marca, modelo, procesador aparte de obviamente un nombre y un precio entonces lo primero que yo me debo de preguntar es qué características tienen en comunes todos los objetos o cosas que estoy estudiando o que yo quiero trasladar a un ente abstracto en la computadora que yo las quiero abstraer una de las cosas ya la habíamos notado es el nombre como tal y luego vendría el precio entonces vamos por partes cuando yo empiezo a dar nombres a ciertos elementos que tienen en común varios objetos o una característica que tienen en común varios objetos como en este caso es el nombre el precio la marca o el modelo le llamamos atributo entonces voy a colocar un comentario para decir que este es un atributo de todas las computadoras como se llama cuál sería ese atributo en este caso sería el nombre del producto que en este caso viene siendo esto ahora yo voy a colocar nombre así ahorita de momento regularmente al ser un atributo los atributos se escriben con mayúscula primero la primera letra pero yo me debo de preguntar yo aquí al ver el nombre veo que hay letras y que hay números qué tipo de datos de los que ya existen en java me ayudan a lidiar con números y con letras al mismo tiempo pues en este caso sería una cadena por lo tanto mi tipo de datos que voy a ocupar aquí es un string y coloco un punto y coma posteriormente posteriormente vamos a seguir con el siguiente atributo en este caso yo tengo el precio y es 1500 ok un precio como puede ser aquí 1500 a veces puede darme a terminar en algún punto decimal aunque creo que en el caso del mercado libre ya no se utilizan los puntos decimales sin embargo al ser algún tipo de precio lo ideal es que ocupamos un tipo de dato decimal para que soporte por ejemplo 50 centavos 30 centavos etc entonces el segundo atributo es precio porque todas las computadoras que estamos viendo en un mercado libre lo tienen y necesitamos un tipo de dato correspondiente aquí podríamos ocupar float o podríamos ocupar doble ya saben que si ocupan doble gastan un poquito más de memoria que si ocuparan un float lo voy a dejar por ahora como doble y nada más ahora ya tenemos eso no voy a colocar ahorita lo de stock porque creo que no todas nos dice o bueno si nos dice que cantidad hay todavía disponible y lo vamos a colocar vamos a colocar el atributo stock porque todas lo tienen y aquí viene cuantas están disponibles entonces vamos a colocar stock y el stock se refiere a la cantidad de productos o en este caso computadoras que existen en venta por parte de esos vendedores no hay manera de vender una computadora a cachitos bueno si por partes pero no hay como media que puedas comprar media computadora serían solo ciertas partes por lo tanto como yo no puedo dividirlo lo más probable o lo ideal es que ocupemos un tipo de dato int entonces aquí tenemos el atributo nombre precio y stock si yo sigo bajando voy a encontrar que por ejemplo tenemos aquí las otras características principales como es la marca que maneja letras modelo que maneja números aunque también puede haber excepciones déjenme ver creo que por aquí hay aquí por ejemplo es una excepción donde hay Optiplex y 775 perdón 755 que raro que sea 755 ahora que lo pienso y acá que también nos dice DC 5700 como vemos aquí tenemos tanto números como letras lo mismo que acá números y letras y aquí también tenemos números y letras en cuyo caso cuando nos veamos en esa necesidad regularmente vamos a ocupar los tipos de datos string para colocar esos atributos voy a colocar marca un modelo procesador no lleva tantas ese perdón y disco y disco duro ahora aquí en el caso del disco duro son dos palabras cuando son dos palabras colocamos disco y duro sin espacio simplemente va a variar por la mayúscula que va a estar ahí y ahí habríamos definido las características básicas que lleva una computadora por lo menos para una tienda como lo es un mercado libre bien si yo ahorita compilo esto me va a decir que todo está bien porque no tengo ningún anfitáctico pero si tratas de ejecutarlo me va a decir que suerte para la próxima siga participando porque no existe un método main y esto es normal porque no pretendo que tenga un método main por ahora pero ya tengo las características o atributos básicos de una computadora en estas tiendas en línea pero como acabo de mencionar pues aquí no hago nada no tengo un main y no me sirve de nada está bonito haberlo definido pero ¿qué utilidad tiene? bien la utilidad viene cuando podemos representar varios elementos en un programa por ejemplo voy a crear una nueva clase a la que ahora le vamos a llamar el nombre muy original de tienda en línea es más le vamos a colocar un un nombre muy peculiar en lugar de que sea mercado libre le vamos a colocar tianguis libre vamos a simular que somos mercado libre con muchas comillas porque obviamente no vamos a poder realizarlo pero para que tenga un poquito más de coherencia bien en este ya le den nombre que se va a llamar tianguis libre entonces tengo que crear una clase que se llame tianguis libre public static perdón public class tianguis libre tianguis libre para las personas para las personas que lleguen a visitar por pura curiosidad este canal tianguis es una manera de marcado donde se venden muchas cosas sobre todo si no están en México pero para la mayoría de mis alumnos que son obligados a ver esto pues no deberían de tener problema con saber que es un tianguis este programa o esta clase que le pusimos tianguis libre si va a tener un main y aquí si vamos a hacer cosas por lo tanto tenemos que agregar algunos de los imports que regularmente estamos acostumbrados por ejemplo el import java.io junto a este disco principalmente ahora aquí si tenemos un main porque vamos a hacer algunas cosas con los objetos vamos a llamarle public static void main me falta el string arcs arcs ahí está ups me falta eso los corchetes ok y que vamos a hacer en esta clase bien vamos a crear objetos cuando yo digo cuando digo crear objetos son representaciones de cosas que existen en este caso vamos a crear representaciones o abstracciones de computadoras que podrían existir o de las computadoras que podrían haber por ejemplo voy a tomar los datos que tengo de aquí de estos equipos y voy a crear una instancia en java que pueda representar a estas computadoras que se están vendiendo entonces lo que yo voy a hacer para realizar eso es voy a colocar el nombre de la clase donde estoy representando a mis objetos en este caso computadora y voy a crear una nueva instancia u objeto que represente a la computadora que yo tengo aquí en MercadoLibre entonces yo voy a colocar aquí como compu1 voy a colocarle compu0 por aquello de que somos programadores y empezamos a contar desde cero y voy a colocar que va a ser igual a una nueva new computadora paréntesis abierto y cerrado por ahora es lo que necesitan saber pero aquí yo estoy creando una computadora ahora si estoy creando una computadora que padre pero yo necesito decirle que datos tiene esa computadora ok una manera de realizarlo es colocar computadora manocompu0 presionar el punto y vamos a colocar cada atributo que requiere la computadora primero que tiene es el nombre tenemos que ya colocarlo tal cual lo hemos definido en su clase en este caso aquí iría nombre y vamos a colocar lo que viene en la página de MercadoLibre un poquito más bueno queda un poquito largo porque tiene una descripción muy larga pero ahí está yo lo que le estoy diciendo que esta computadora ahora tiene un nombre con nombre pues todo esto que viene acá vamos a ver la otra característica o atributo computadora0 punto que es lo que sigue ah pues viene un precio y es el tipo doble como es un doble tengo que darlo en el formato de cualquier número doble en este caso son 1850 o sea 1850 pesos entonces voy a colocar 1850 pesos un poco ya está ya le di un precio computadora0 que es lo que sigue viene el stock que es cuántas cantidades hay stock el stock vamos a colocar lo que dice aquí en la publicación y dice que tiene 212 productos es un número entero así que lo colocamos como un número entero esa parte de acá también lo podría haber colocado con punto 0 y no pasa nada vamos con la marca entonces vamos a colocar aquí punto 0 ponemos la marca que marca va a ser en este caso dice que es del va a ser marca punto y coma que atributo continúa después de la marca tenemos el modelo cambiamos y dice que es todo este modelo que viene aquí muy largote no creo que esté correcto pero bueno nos sirve para representar lo que queremos hacer luego viene el procesador que debe ser Intel Core 2 Duo entonces vamos a colocarle aquí vamos a borrarle esto de acá y vamos a decirle que es procesador este voy a duplicar y voy a colocar aquí el disco duro y le voy a colocar 160 y llegas ahora hay algo que no les he dicho pero es muy importante para que esto funcione tanto el archivo donde está computadora punto java y tianguis libre tienen que estar en la misma carpeta ¿por qué tienen que estar en la misma carpeta? porque es la única manera en la que tianguis va a poder saber qué es lo que significa crear una computadora si yo hasta aquí le doy compilar me dice que no tengo problemas y si le doy ejecutar pues sí se ejecuta pero no hace absolutamente nada porque no le he dicho que haga nada más que darle valores a Compu0 ya tenemos un objeto o una instancia regularmente si le llamamos cuando creamos esto como si creáramos una variable de una clase objeto o instancia que representa una computadora específicamente esta computadora que está aquí en MercadoLibre o estas computadoras y eso como para qué me sirve bueno aparte de que en el caso de MercadoLibre sirve para colocar la descripción en la página de internet también podemos hacer operaciones con cada uno de sus atributos por ejemplo vamos a suponer que yo quiero saber vamos a colocarlo aquí en comentario quiero saber cuánto cobraré al vender todas las computadoras ¿cómo podríamos saber cuánto cobraríamos o cuánto dinero vamos a recibir si vendemos todas las computadoras? pues sería cuestión de checar el stock y multiplicarlo por el precio entonces para eso ahora voy a definir una variable que se llame total donde quiero guardar esa información voy a usar de tipo doble porque es dinero repito a lo mejor podría haber funcionado un float pero en este caso estoy ocupando un doble total venta y yo lo que tengo que hacer es multiplicar el precio por el stock podría colocar directamente los 1850 por este 212 es decir colocar aquí 1850 por 212 podría hacerlo pero en su defecto voy a ocupar al objeto porque es el que tiene la información digamos más confiable o más directa colocando el nombre del objeto punto su atributo luego contra que lo voy a multiplicar en este caso de nuevo es el nombre del objeto punto y el stock y aquí yo estoy haciendo una operación con sus atributos y luego voy a imprimir esta información con un system println voy a colocar aquí que el total de venta es vamos a colocar el más y colocamos total de venta entonces vamos a compilar y luego vamos a ejecutar y ahora si debemos de ver algo en este caso el total de venta es este número 392.200 y ahí estoy haciendo operaciones con los atributos de un objeto pero por ejemplo también podría acceder a cualquiera de sus otros atributos si yo quisiera por ejemplo nada más imprimir sus atributos por ejemplo voy a colocar otro system put.println y este me va a servir específicamente para decir que equipos están vendiendo si se venden todos los equipos y le vamos a colocar más y aquí yo quiero que aparezca el nombre le vamos a compilar y vamos a ejecutar ahora dice si se venden todos los equipos CPU del HP 4 GB de RAM 160 GB dual core con envío gratis el total de ventas es tanto también puedo hacerlo simplemente con alguno con cualquier atributo podría colocar system.out .println que diga modelo dos puntos más y CPU 0 modelo también aparecería si se venden todos los todos los equipos CPU del bla bla porque ya es muy largo modelo 780 380 6.000 7.55 7.45 8.000 el total de ventas será o es tanto vamos a cambiarlo a será para que sea más congruente estamos hablando en futuro y de esa manera podemos ver cada uno de sus atributos ahora esto fue para un solo equipo vamos a ocultar esto para que se vea más el código pero nada me impide el seguir creando equipos por ejemplo voy a copiar este dato o esta definición voy a crear una nueva computadora esta va a ser la computadora 1 y para no tardarme tanto voy a copiar todo esto pero ahora le voy a cambiar en lugar de que sea compu 0 que sea la compu 1 y para variar ahora voy a ocupar a otro equipo que tengamos por aquí en este caso voy a representar a este equipo de 1500 pesos entonces este ya no va a ser su nombre su nuevo nombre es este CPU del Optiplex 755 vamos a colocarle el precio que es 1500 como dije podríamos dejarlo así nada más este tiene de stock 4 unidades son muchas menos marca sigue siendo Dell pero ahora es Optiplex 755 modelo 755 ahí está con procesador Core 2 Duo y con 80 GB de disco duro que es poquito pero funciona y podría aplicar casi las mismas operaciones aquí vamos a cambiar la que sea doble venta total de venta a total de venta cero para que poder marcar de quién estamos hablando y voy a copiar todo esto y lo voy a pegar abajo para repetir lo mismo pero en lugar de aplicarlo a la computadora cero lo voy a aplicar a la computadora 1 de nuevo lo voy a compilar y vamos a ver el resultado ahora tengo el si se venden y tengo para el primer equipo que es esta parte de acá el total de venta será y también tengo este otro donde si se venden los equipos Optiplex 755 modelo tal el total de venta será y vienen 6 mil entonces si se fijan automáticamente las operaciones quedan según el equipo que estemos realizando esto a través del tiempo nos va a permitir crear programas que sean más compactos y que nos ayuden a resolver más cosas bien ahora si resumiendo para empezar cuando hablamos de abstracción lo que estamos haciendo es representar elementos físicos o elementos que existen en elementos virtuales de software dentro de un programa eso se refiere a la abstracción y por medio de la abstracción podemos crear por ejemplo patrones o modelos que representen a esos elementos físicos aquí una clase una clase es un modelado que tienen ciertas características varios objetos para digamos estandarizarlos y poder crear copias que se representen dentro de un programa que es lo que hicimos aquí al crear la clase con todos los atributos que tiene una computadora y acá al crear esas instancias u objetos que representan a las computadoras físicas que existen por medio de variables que podemos manipular y en las cuales podemos realizar operaciones bien hasta aquí le vamos a dejar porque esto ya se hizo un poquito largo les recuerdo que para que funcionan estos ejemplos deberían de tener los dos archivos java en la misma carpeta y sin más por el momento hasta luego 20 20 20 21 22 24 25 Gracias.